Vamos a propósito de Teletón a tener un contacto con Bárbara ahora porque está en el Teatro Teletón con los preparativos, con los que está casi listos. ¿Ya? Bárbara, ¿no está preparado el contacto? ¿Sí está listo? Buenas tardes Bárbara. Oye, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes en su casa? Hoy día me he trasladado hasta el Teatro Teletón porque hoy día 1 de diciembre comienza la Teletón 1995, nuestra gran obra. 1 y 2 de diciembre, ya saben, todos a ponerse la camiseta, todos a participar y a colaborar. A mi derecha, los mesores donde se van a estar recibiendo los llamados telefónicos. Acá ya están haciendo las instalaciones correspondientes, las personas encargadas que por supuesto llevan muchos días trabajando en esto. Acá a mi lado, un utilero, a ver, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están los preparativos? Muy buenos, me gustaría que esto saliera súper bien y ahí estamos apuraditos. Le han puesto harto corazón, ¿cierto? Harto corazón hay que ponerle. Qué bueno, importante la misión que tienen todos ellos, se han preocupado de montar el escenario, de pintar el suelo y de hacer todas estas cosas. Acá por supuesto, haciendo toda la parte de lo que es iluminación, todos puestos con mucha energía, ¿cierto? Para participar en el día de hoy. A ver, acá, ¿cómo están los preparativos para el día de hoy? ¿Mucho trabajo? ¿Cansado? Bastante bien los preparativos, cansado un poco, pero con bastante ánimo. Las energías igual están, ¿cierto? Siempre, como todos los años. Importante transmitírselo a la gente. Bueno, sigo avanzando para que la gente vea lo que es la Teletón hasta hace poquititas horas antes de empezar, ¿cierto? El nerviosismo lo tienen todos, incluso nosotros que también vamos a estar participando en la noche en otros lugares de Santiago. Aquí, Fernandito, ¿cómo están las fuerzas, la energía, la preparación, todo el equipo? Está, pero estupendo. Y esperar que toda la gente coopere con esta obra espectacular que hace Mario. Yo creo que vamos a pasar. Ojalá que cumplamos la meta. Sigo caminando, a ver si podemos comunicarnos, conversarnos un poquitito con Jimena Casarejo, directora de Fundación Teletón. ¿Quién ha estado muy bien? Hola, Jimena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Poyito, buenos días. ¿Cómo están? ¿Nerdiosa, preocupada, mucho trabajo, la vida? Tengo mucho nervio, sí. La verdad es que nerviosa porque la verdad es que el trabajo que hemos hecho durante tantos meses se decide hoy día en la noche. Entre hoy y mañana sabemos si la gente va a responder a toda esta petición que nosotros estamos haciendo, que además le estamos pidiendo que sea el doble del dinero que pusieron el año pasado. O sea, todos tienen que ir dos veces al banco hoy día y mañana. Una vez con más plata. Los cambios que se han implementado, ¿por qué se han ocurrido todos esos cambios de cerrar la Teletón en el Estadio Nacional? ¿Han eliminado algunas secciones? Mira, básicamente por dos cosas. Nosotros quisimos acercar el programa al público. Y una manera de hacerlo es yendo con 80.000 personas al Estadio Nacional. Y por otro lado, hicimos cambios aquí porque la gente ya sabía que cuando hacíamos Teletón había guapetones, bailetones, había, qué sé yo, vedette. Entonces le estamos ofreciendo un espectáculo renovado, distinto. Hay mucho enlace, mucho despacho a la calle, mucho escenario en las puertas del Banco de Chile, tanto en provincias como en Santiago. Nosotros pensamos que va a ser un programa súper entretenido. Es importante destacar también que todos los canales de televisión se han unido, se han organizado y han destinado móviles a los distintos lugares de nuestro país para poder cubrir en manera completa esta obra. ¿Cuánto es la cantidad de dinero que se quiere reunir? Porque la gente tiene muchas dudas, hay cifras que están así, digamos, unos dicen una u otra. Exactamente, ¿cuánto es la meta este año? 3.600 millones es la meta con la que nosotros terminamos el año pasado. En realidad terminamos con 3.100 millones aquí en el escenario el año pasado y con 3.600 en el cómputo final final que dimos a los días de terminar la Teletón. Pero lo que queremos nosotros es el doble de esa plata. Y ese doble de la plata permitiría que nosotros pudiéramos atender a muchos más niños, construir muchos más institutos. Hay muchas provincias donde nosotros no tenemos institutos, donde los niños tienen que viajar mucho para llegar a los centros de rehabilitación. Esa es nuestra, digamos, propuesta. Si la gente nos acompaña y entiende que por solo una vez en el año le estamos pidiendo plata, vamos a poder crecer sustantivamente. Gracias al aporte de todos. Gracias Jimena. Bueno, le decimos a la gente entonces que se ponga la camiseta, que tenga mucha fuerza, mucha energía en el día de hoy, porque realmente esta es una gran obra. Es una obra llena de amor y para poder ayudar a todos estos niños y a toda esta gente que lo necesita. Así que ya saben, hoy día todos y mañana también al Banco de Chile a dejar su platita hasta los niñitos, hasta los más bonitos. Todos deben cooperar, todos deben ponerse las pilas. Pollito, me despido. Hasta un próximo contacto. Y por favor, la gente, fuerza y ánimo junto a la Teletón. Muchas gracias Jimena. Gracias a ustedes. Chao Pollito, un besito. Un besito también para ti Jimena. Regela Jimena. Directora ejecutiva de la Corporación de la Teletón. Son 7.200 millones la meta de este año. Es el doble del año pasado. 7.200 millones es lo que hay que recaudar. Sin duda vamos a lograr la medida en que todos participemos y vayamos muy temprano al banco. Les quiero contar que muy pronto tendremos la entrevista exclusiva con el conllón cuando estuvo en Chile. Fuimos el único medio que lo entrevistó.